Completamente deshidratada fue rescatada una gavilán hembra por la policía en conjunto con miembros del medio ambiente. La misma presentaba mutilaciones en sus garras y pico, lo que da muestra del maltrato que sufrió esta ave. Muchas personas creen que estas especies le pueden mezclar con gallos para sacar gallos de pelea, pero es algo erróneo, ¿no? Mientras que este búho polluelo fue encontrado por conductores en la vía Guaranda-San Miguel con uno de sus ojos y alas dañadas. Por el sector habían estado talando y se había caído pues esta ave en la vía principal, casi lo arrollan. Estas dos especies en peligro de extinción serán trasladadas a un centro de rescate y se espera poderlas reintroducir nuevamente a su hábitat. Dejarles que se desarrollen libremente, no tocarlos, simplemente cuidarlos. En Bolívar, Jonathan Quesada, 24 horas.